Comparezco en nombre de la Ejecutiva Federal del Partido para dar cuenta de la reunión que hemos celebrado, que estamos celebrando durante esta mañana tras los resultados electorales de ayer. Hoy la Comisión Ejecutiva ha evaluado en un primer análisis esos resultados y ha tomado distintos acuerdos, distintas decisiones que afectan fundamentalmente al futuro inmediato del Partido Socialista. Sobre la valoración de los resultados, como ayer subrayó el candidato a la presidencia del Gobierno, hoy la Comisión Ejecutiva ha coincidido en la valoración de los mismos. Ha habido una coincidencia unánime. Son unos resultados malos para el Partido Socialista, que ha sufrido un fuerte deterioro en su respaldo popular. Son unos resultados que han otorgado una amplia victoria al Partido Popular. Los españoles le han conferido la responsabilidad de formar gobierno. Y son unos resultados que se producen en unas circunstancias, como conocen todos ustedes y toda la ciudadanía, muy especiales, como consecuencia de la grave crisis económica, de las tensiones, de las muy preocupantes tensiones que viven los mercados financieros. Sobre las decisiones que ha adoptado hoy la Comisión Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva ha decidido convocar el Comité Federal para el próximo sábado. Y propondrá a ese Comité Federal la celebración de un Congreso ordinario del Partido Socialista, previsiblemente para la primera semana del mes de febrero. Previsiblemente porque estamos cerrando exactamente las fechas. Es lo que procede, es lo que corresponde, que el Partido afronte una nueva etapa, que la democracia y los compañeros diseñen el proyecto para el futuro de los próximos años, y que lo hagan, como siempre en el Partido Socialista, con toda la libertad y con todo el sentido de la responsabilidad. He afirmado hace un momento que la Comisión Ejecutiva, de manera coincidente, ha valorado los resultados como negativos, como malos, para el Partido Socialista. Pero eso no impide, sino, más bien, al contrario, valorar el esfuerzo que ha hecho toda la organización, que han hecho los militantes del Partido Socialista, valorar el esfuerzo que ha hecho el Comité Electoral y valorar de manera singular el esfuerzo que ha hecho el candidato a la presidencia del Gobierno. Creo que los españoles saben que teníamos todo el viento en contra en estas elecciones. Y por ello, desde aquí quiero agradecer, en nombre del Partido Socialista, de manera muy especial y muy singular, a esos siete millones de españoles que han dado el respaldo al Partido Socialista y que le permiten ejercer, como así han decidido los ciudadanos en las urnas, la oposición, la tarea principal de oposición para los próximos años. En más de una ocasión me habrán escuchado decir que hay momentos en la vida política, hay momentos en la vida de un país, en democracia, donde un partido, donde un gobierno procura poner los intereses generales por encima de lo que puedan ser los intereses de partido. Así hemos hecho en este periodo, en esta legislatura, y tengo la seguridad de que así seguirá siendo en la tarea y en la etapa, en el tiempo de oposición que el Partido Socialista tiene por delante. Mi confianza, como he expresado en alguna ocasión, sobre España, que atraviesa una situación difícil, me permite estar convencido de que superaremos estas graves dificultades. Esa confianza es exactamente igual hacia el Partido Socialista y que, sin duda alguna, sabrá, en el próximo Congreso Ordinario del Partido, relanzar nuestra tarea, relanzar nuestro proyecto, relanzar nuestro diálogo con la sociedad y seguir manteniendo la coherencia de la responsabilidad con España. De la responsabilidad con España. Que se demuestran los momentos realmente difíciles, como los que hemos vivido y vivimos, y que, por supuesto, en la perspectiva de la historia de una formación política, son los que le dan un carácter de coherencia. Y a partir de aquí, alguna pregunta responderé. Sí, buenos días. Quería hacerle dos preguntas. En primer lugar, deduzco de sus palabras que no se ha planteado... No sé si se me oye. Sí, sí, personal. Deduzco de sus palabras que no se ha planteado dejar la Secretaría General antes de que llegue a ese Congreso, pero quería saber si esta posibilidad se ha puesto sobre la mesa durante la reunión de la Ejecutiva. Y, en segundo lugar, quería saber si la Ejecutiva ha decidido que la persona que intervenga en el debate de investidura en nombre del Partido Socialista o del Grupo Parlamentario sea el señor Rubalcaba u otra persona. Muy bien. A las dos es contestación negativa. La Ejecutiva ha decidido unánimemente, estaba todo el mundo completamente de acuerdo, que lo que procedía era convocar al Congreso cuanto antes y, lógicamente, convocarlo por la Ejecutiva. Bueno, convoca al Comité Federal. La propuesta de la Ejecutiva será... ...y lo celebraremos, como he dicho, si todo se conforma tal y como hemos planificado hoy, en la primera semana de febrero. Y, lo segundo, no hemos abordado en absoluto todo lo que afecta a las cuestiones institucionales derivadas de las elecciones. Hemos estado en un primer análisis, como acabo de decir, y en una primera toma de decisiones, que el tiempo que hemos tenido, pues ha dado para esto. Sí, presidente. Buenas tardes. Lo primero que quería preguntarle es si en esa reunión de la Ejecutiva alguno de los miembros ha manifestado su deseo de aspirar a la Secretaría General en ese Congreso, si el señor Rubalcaba se ha manifestado en ese sentido, o la señora Carma Chacón. Y también, si cree usted conveniente, creería conveniente, dado la derrota clarísima, que se produjera, como se produjo en el 2001, una renovación total del Partido Socialista. Y, en segundo lugar, respecto al señor Rajoy, quisiera saber si tiene previsto reunirse antes del traspaso oficial de poderes, dada la grave situación del país. Gracias. Muy bien. En relación con lo primero, he dicho, vuelvo a insistir, la decisión ha sido unánime, y hemos hablado hoy de un primer análisis sobre los resultados electorales y tomar las decisiones que hemos tomado rápidamente al día siguiente por la mañana, que es convocar Comité Federal y Congreso, ordinario. Y, como es tradición en nuestra organización, se respetarán los plazos previstos una vez que el Comité Federal, insisto, respalde la convocatoria del Congreso, porque es a quien le corresponde, y ya llegará el momento de los candidatos. Sobre ese Congreso Federal, mire, el Congreso Federal y lo que ha de ser ese Congreso Federal corresponde a los militantes. Corresponde a los militantes. Mi tarea es que ese Congreso Federal se celebre como todo el mundo espera, con la máxima libertad, con un partido que genere el proyecto que necesitamos para este nuevo tiempo, y con mi deseo, que es el deseo perfectamente interiorizado por toda la dirección del partido, y estoy seguro por todos los compañeros militantes del partido, que es, ante la situación de dificultad que, insisto, hemos tenido y tenemos, el Partido Socialista dará muestras de su sentido pleno de la responsabilidad, con sus obligaciones, más allá del resultado electoral. Y, en segundo lugar, es previsible que tenga un diálogo, por supuesto, con Mariano Rajoy. Como es natural, lo aconseja la situación, y como es obligado y natural también, afortunadamente tenemos una democracia que funciona en ese sentido de manera perfecta, en lo que tiene que ver con el traspaso de poderes. ¿Qué tal? Buenos días. Parece que todo el mundo tiene deseo, también la situación internacional, la situación económica parece que así lo pide, en que se acelere mucho el traspaso del Gobierno a manos del Partido Popular. Esta mañana Arias Cañete, en la cadena SER, hablaba incluso de saltarse un poco la legalidad para poder acelerar ese proceso. No sé si usted tiene en mente si eso es posible, si también tiene ese estado favorable a que el proceso se acelere, y qué fecha tendría usted en mente para que se produjera ese traspaso de poderes. Y luego quería pedirle una valoración personal de lo que ha sucedido. Muy a menudo se dice que han sido sus decisiones a partir del mes de mayo del año pasado las que han llevado a que el Partido Socialista haya tenido estos resultados. Usted está diciendo, y acaba de decirnoslo otra vez, que ha puesto por delante los intereses de España, de los intereses del Partido Socialista. Me gustaría que hiciera una valoración, teniendo en cuenta lo que usted decidió, teniendo en cuenta los resultados, una valoración de lo que ha pasado. Gracias. El proceso de traspaso de poderes y los plazos están tasados. El 13 de diciembre se constituyen las Cortes, es el plazo legal establecido. A partir de ahí, como saben, tiene que haber un trámite de consultas por parte del jefe del Estado para proponer el candidato a la presidencia del Gobierno, celebración del debate de investidura, y a partir del 13 de diciembre, esos plazos los fijará, previsiblemente, como es natural, la mesa del Congreso, una vez que con el jefe del Estado se pueda establecer. Por supuesto que la disposición, por mi parte y por parte de todo el Gobierno, es máxima colaboración. Durante estas semanas, máxima colaboración con el Partido Popular. Le puedo asegurar que ha habido y hay una predisposición muy favorable al diálogo y a la colaboración. Por tanto, puedo transmitir a todos los ciudadanos que el sentido de la responsabilidad, tanto por parte del Partido Popular como por supuesto del Gobierno, en funciones es máximo. Y no va a haber ni el más mínimo problema. Sabemos que la situación es complicada y por eso tenemos la disposición máxima, total, a afrontar las cuestiones que haya que afrontar en estas semanas, que espero y deseo que transcurran con la mayor estabilidad posible y la mayor calma para que todo el proceso de culminación de traspasos de poderes se produzca. Y sobre la valoración, creo que hay una valoración que acabo de referir por parte que ha hecho la propia Ejecutiva. Ejecutiva, siempre cuando le piden a uno una valoración, puede sonar de forma exculpatoria, a explicar, es verdad, y yo creo que todos los ciudadanos saben, que afrontamos la peor crisis económica, con las consecuencias sociales más duras que hemos tenido en democracia, con una crisis en los mercados financieros y de deuda soberana en Europa que no se había producido, desde que tenemos conciencia las generaciones vivas, desde luego viviendo en democracia, es una situación muy singular, muy excepcional, que ha obligado al Gobierno, que me obligó a mí en su día, a invocado la fecha del mes de mayo, a tomar difíciles decisiones. Creo recordar que pronuncié una frase en la que, de manera textual, vine a decir que iba a tomar esas decisiones costara lo que costara, porque las consideraba imprescindibles para España, para su estabilidad y para su solvencia, para la garantía de su solvencia. Y nos hemos enfrentado a circunstancias, insisto, a las que ningún Gobierno se ha enfrentado y ningún partido en el Gobierno desde el punto de vista económico, desde la transición democrática aquí. Como es natural, habrá opiniones para todos los gustos. Saben que respeto todas las opiniones, saben que siempre he asumido toda la responsabilidad, que respeto las críticas, que respeto lógicamente, como no puede ser de otra manera a aquellos que consideran que podría haberse tomado otras decisiones. Siempre es también se puede entender más fácil decirlo cuando no se tienen que tomar, cuando no se está en el papel de quien las tiene que tomar. Pero, insisto, lo que me parece más importante, nosotros asumimos este resultado, pues como no puede ser de otra manera con preocupación, pero lo que le importa al Partido Socialista más que su resultado es que España mantenga su solvencia, que garanticemos la estabilidad financiera, nuestra capacidad de financiación y que se abra el horizonte de una recuperación económica que es lo que ansían y anhelan todos los ciudadanos y puedo asegurar que lo entiendo muy bien. Sí, señor presidente, señor presidente, perdón, le quería preguntar si en la reunión de la Ejecutiva ha habido algún miembro que ha pedido, ha hecho una crítica o autocrítica general, no solamente por las decisiones sino por la forma de gestionar la crisis y si alguno ha expresado la necesidad de convocar el Congreso de manera extraordinaria con plazos más breves de los habidos hasta ahora. ¿Y cómo termina después de todo este proceso, presidente, una valoración personal de cómo termina usted su relación con el señor Rubalcaba? No termina, continúa. ¿Cómo está en estos momentos después de una campaña? Eso es fácil, la relación es estupenda, excelente, excelente relación. Mire, no, 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 no acabo de comprender muy bien la pregunta. Estamos en el plazo para que se celebre Congreso Ordinario, que son tres o cuatro años y hemos convocado un Congreso Ordinario porque además es un Congreso en el que hay que debatir el proyecto político, no solo renovar la dirección sino renovar el proyecto político, hacer una ponencia, un debate de fondo y estamos finalizando noviembre y lo hemos convocado para febrero, teniendo en cuenta además que en diciembre y enero hay una parte de diciembre y una parte de enero que no parece muy hábil, por tanto, para la primera semana de febrero y teniendo en cuenta que conforme a los estatutos hay que respetar unos plazos, tanto la convocatoria es lo más rápido que se puede y si podemos hacer Ordinario y corresponde a Ordinario sería un sinsentido hacer un Congreso extraordinario. Sobre todo que me aclare una duda de una pregunta que han hecho creo que ha sido Gonzalo, ¿existe alguna duda sobre que Alfredo Pérez Rubalcaba vaya a intervenir en el debate de investidura con el señor Rajoy? Eso por un lado y por otro lado si usted sería partidario de una candidatura de integración en ese próximo Congreso del PSOE. Gracias. Yo soy partidario de la democracia y ya le he dicho que hoy lo que ha tocado analizar en una primera evaluación hemos podido hacer más y ya llegará en su momento lo que afecta a las responsabilidades en el grupo parlamentario y desde luego no daré mi opinión hasta que como es natural la ejecutiva tenga que afrontar esta cuestión como es lógico y el propio candidato que es el primero que tiene que la última sí no la he escuchado pero bueno en absoluto mire no tengo más que palabras de agradecimiento a mis compañeros que me han dado la confianza lo diré en el Congreso de una manera generosa con un apoyo que podría decir que ha sido incondicional en las etapas fáciles y en las etapas muy difíciles está a la vista de todo el mundo y siempre he recibido un respaldo y a los ciudadanos no tengo más que agradecimiento más que agradecimiento por haberme otorgado la confianza en dos ocasiones con un amplio respaldo de ser el presidente del gobierno de España un profundo agradecimiento y en esta circunstancia después de las elecciones de ayer mi deseo más allá del resultado electoral que lógicamente para el Partido Socialista como he dicho es un mal resultado electoral es que las cosas vayan bien que mejoren las cosas para España es mi mayor deseo y los ciudadanos en democracia siempre tienen razón siempre aciertan gracias 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 gracias